Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con las videojuegos, en este caso de videojuegos y tenemos nuevos trailers de Vampiro la Mascarada Bloodlines 2, ¿vale? Esta secuela de aquel juego que sacaron hace bastante tiempo sobre Vampiro la Mascarada, Vampire the Masquerade, que nos ha ido mostrando trailers de los clanes que se van yendo, confirmando estos días y que vamos a poder jugar, los clanes jugables. ¿De acuerdo? El primero de ellos son los Thin Blood, ¿vale? Los sangre fina, vamos a decir. Realmente los que jugáis a Vampiro la Mascarada, los que conocéis más o menos esto, sabéis que los Thin Blood realmente no es un clan, ¿no? Sino que es un tipo de vampiro, concretamente la 14, la 15 generación, ¿no? Son estos vampiros nuevos que están a medio camino entre los humanos y los vampiros, por lo cual son bastante rechazados por el resto de la sociedad. Ya que supone un riesgo para la Mascarada, ¿vale? Así que, bueno, vamos a echarle primero un vistazo al trailer y luego vamos a comentarlo a fondo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a prepararnos. 3, 2, 1, acción. Me gusta el estilo de animación. Me gusta el estilo de animación. Como el sol trae todo a la vida. Ahora me gusta. Pensaba que muriera, pero me siento even más vivo. ¡Viva! ¡Faster! ¡Stronger! ¡I wanna run, hunt, feed! ¡But, what I saw! ¡Am I at the bottom of this food chain? ¡Ok! ¡Keep cool! ¡But, this thirst! ¡It's killing me! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Este juego va a ser la polla! O sea, es uno de los juegos que más espero actualmente. Eso desde ya. O sea, bueno, vamos a ver. Los Thinblad, ¿vale? Vamos a hablar en profundidad. Los Thinblad en el juego, realmente el juego, el libro, Vampiro la mascarada. El Thinblad, los Thinblad, ¿vale? ¿Cómo se les llama? Es casi como una especie que para la sociedad vampírica es como una enfermedad. Casi como si estuvieran enfermos. Un síndrome, ¿vale? Del Thinblad, que les llaman. Son vampiros de esta última generación, vamos a decir, los vampiros millennials, más millennials. Y que están en un periodo de transición en el que no son completamente un vampiro, ni son humanos. Sino que tienen algunas, guardan algunas características, capacidades del ser humano. Todavía tienen algo de humanidad, como por ejemplo, que sienten hambre. Pueden alimentarse los Thinblad, pueden alimentarse, pueden comer comida normal como los humanos. E incluso, pueden resistir unos pequeños segundos la luz del sol. Tanto como pudiera resistir un ser humano andar por llamas. Es decir, no mucho. ¿Pero lo puedes resistir? Sí, lo puedes resistir. Vas a recibir unas quemaduras horribles. Que probablemente un vampiro moriría. Moriría, pero un Thinblad podría resistir unos pocos segundos. Es decir, guarda algunas, vamos a decir, cosas de esa humanidad, ¿vale? De esa vida previa. Como por ejemplo, que no se sienten del todo muertos. Se sienten vivos, respiran, ¿vale? Porque respiran. Pero no están vivos tampoco, ¿vale? No tienen acceso a esos poderes que tienen acceso a los vampiros. A esos poderes de sangre vampírica. Porque realmente su sangre es más fina. Con lo cual, sí, ¿tienen poderes de la noche? Los tienen. Pero no son tan poderosos como un vampiro. Aún así, en un uno contra uno, contra cualquier humano. Un humano no tendría absolutamente nada que hacer. O sea, son vampiros. Pero son vampiros a medio hacer, vamos a decir, ¿no? Por lo cual, ese rastro de humanidad que todavía tienen pone en riesgo... Esa conexión con el mundo humano que todavía tienen pone en riesgo la mascarada. Que, bueno, para los que no conocéis el lore del vampiro la mascarada, precisamente se llama la mascarada porque los vampiros viven en la sombra. O sea, no intentan que no mezclarse con la humanidad y que los humanos no sepan de su existencia, ¿de acuerdo? Se mueven en círculos muy subterráneos, nocturnos y tal, de manera de que se mantenga toda esta sociedad vampírica en secreto y nadie sepa realmente qué está pasando. ¿Qué pasa? Que al tener un poco de conexión con el mundo humano, estos Thin Blood ponen en riesgo la mascarada. Quizás quieran tener contacto con la familia que tuvieron en vida. Eso podría poner en riesgo la mascarada si esta familia se da cuenta de que realmente hay una sociedad vampírica de fondo. Es decir, todo pone en riesgo la mascarada y en vampiro la mascarada todo lo que pone en riesgo la mascarada debe de ser eliminado. Con lo cual los Thin Blood están, tienen mucho rechazo en la sociedad vampírica, ¿de acuerdo? O sea, son los marginados, nadie quiere saber nada. Es más, hasta cierto punto se les tiene, vamos a decir, desprecio porque hay una leyenda urbana en el lore de vampiro la mascarada que dice que el fin del mundo vendría a partir de que la sangre del vampiro se diluyera, se volviera más fina. Que evidentemente se refería a algo que representan los Thin Blood, ¿vale? Que es la sangre más fina. Con lo cual puede ser el fin de los vampiros como los conocemos. Que tengan menos poderes, que tengan más conexión con la humanidad, que no sean del todo 100% vampiros, que pongan en riesgo la mascarada, que pongan en riesgo la sociedad que tanto ha costado construir en el lore de vampiro. Porque recordemos que ha habido guerras anteriormente donde los vampiros se les cazaban, los humanos se les cazaban, querían destruirlos, entonces fue cuando se construyó la mascarada para intentar desaparecer de la sociedad. Que directamente a los vampiros no se les viera el pelo, que estaban completamente ocultos, ¿de acuerdo? Eso es la mascarada. Y los Thin Blood ponen en riesgo todo lo que significa la mascarada y en riesgo todo lo que significa ser vampiro, la naturaleza vampírica, ¿vale? Porque se encuentran en ese medio camino. Así que la verdad, lo que representa este corto de animación, pues es todo eso. Hemos visto cómo estaba poniendo tablas en la ventana porque no le puede dar el sol, pero hemos visto cómo incluso en un momento le dan los rayos del sol y no le pasa nada, no recibe quemaduras, no tiene nada, ¿no? Sino que simplemente le molesta una barbaridad y no puede ver esa claridad del sol, ¿no? Cómo tiene los platos de comida en la mesa de la última comida o cena que se preparó, en el que todavía siente hambre, pero por otro lado, siente la llamada de la bestia que le llama a comer, a beber sangre. Y es cuando esa rata que huele esa comida podrida, comida que se ha podrido porque ya no come, siente la llamada de la bestia y coge la rata con los poderes de telequinesis que tienen los Thin Blood, la trae hacia su mano y se la come de un mordisco, ¿no? O sea, genial. O sea, el storytelling que va a tener este juego es brutal. Están los productores de White Wolf detrás, gente de guionistas, productores de los libros de rol. La diferencia con Vampire The Masked Red Bloodlines 1, que salió hace muchísimo tiempo, es que esto va a ser un semimundo abierto donde vamos a tener un poder de decisión enorme, al menos donde vamos a poder hacer muchísimas cosas, va a tener consecuencias todo lo que tomemos, vamos a poder ser partícipes de distintos clanes porque el juego va a empezar, vamos a empezar todos como un Thin Blood y luego vamos a encontrar nuestro camino hacia los clanes, hacia qué tipo de vampiro, qué tipo de naturaleza queremos adoptar dentro de esta sociedad, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a convertir en un Thin Blood, ¿no? En un verdadero vampiro, ¿no? Así que bueno, la verdad me ha encantado, o sea, me flipa, me flipa muchísimo. Estoy deseando ver los demás trailers que también le vamos a hacer video-reacción, lo vais a ver también, lo voy a grabar ahora, así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Tenéis mucho ahí por este juego, habéis jugado Vampiro la Mascarada, los juegos de rol. ¿Qué pensáis? Nos vemos en una próxima video-reacción, chavales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!